Bienvenidos a este panel número 5 de la segunda jornada de Next Audio Latinoamérica. En este caso vamos a estar hablando de HD Radio y cómo reinventa la radio AM y FM en el mundo digital. Ya ayer tuvimos un primer vistazo y fue un tema que realmente encendió mucho debate. Está muy metido atravesando la agenda de los diferentes operadores. Gracias por acompañarnos, como les decía. Quisiera agradecer especialmente a Xperi y Ross Video, que son patrocinadores de esta primera edición de nuestra conferencia. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de la plataforma y que también la plataforma tiene la facilidad para hacer networking, con lo cual les sugiero que tomen ventaja de esa herramienta. Bueno, a modo de introducción podemos decir que HD Radio es una solución para desarrollos de la radio digital terrestre, para estaciones AM y FM. Se trata de una opción que ya tiene una década de rodaje en América Latina y que ya está en su cuarta generación de equipos, por lo que hay ya una maduración tecnológica y de precios, fundamentalmente. Si bien la geografía de referencia en HD Radio son los Estados Unidos, en América Latina ya hay desarrollos en México, donde el sistema ya alcanza cierta masa crítica, y América Central. La discusión sobre su implementación se encuentra bastante avanzada, con pruebas de campo en Brasil, y bueno, también hay una discusión bastante avanzada en Colombia. HD Radio permite la transición suave desde el analógico al proponer un sistema híbrido que permite implementaciones rápidas en las estaciones y del lado del usuario, aprovechar los equipos de recepción. Además de mejorar la calidad del sonido, HD Radio propone una recepción multimedia que abre nuevas oportunidades de comercialización y la posibilidad de la multiprogramación, que permite una segmentación vertical. Hoy tenemos un panel que permitirá conocer las principales características de esta tecnología y las posibilidades que vienen asociadas con ella. Si me permiten, les presento, y les doy, aprovecho para darles las bienvenidas y agradecerles su presencia, a Fabián Zamarrón, que es el Senior Manager Development para México y Latinoamérica de Xperi, a Nelson González, que es el Gerente de Soporte y Representante de Nautel en México, de Radio Transforma México, Miguel Ángel González, que es el Director de Ingeniería de Radio Heraldo Media Group, que es de México, y Ricardo Ligüino, que es el Gerente de Operaciones y Técnicas de Radio La Red y FM Blue, ambas del Grupo América de Argentina. Así que bueno, sin más, empezamos con las preguntas. Para Fabián, bien, HD Radio es una marca de Xperi, digamos, nos sería de bastante utilidad si nos introducís las principales características de esta opción HD Radio, también sería valioso si tenés cifras para compartirnos sobre el estado de desarrollo de HD a nivel global, pero preferentemente, si nos puede contar de México, sería de suma importancia. Por supuesto, claro que sí, Carlos. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y un placer compartir el panel con mis demás colegas. Y bueno, la verdad es que hiciste una muy buena introducción, platicando un poco las características de la radio digital terrestre, y con mucho gusto vamos a platicar un poquito más al respecto. La radio digital terrestre, o el estándar IVOC, como su nombre técnico lo menciona, y en Brandon Channel, también conocido comercialmente como HD Radio, es el sistema de radio digital terrestre AM y FM con mayor cobertura en el mundo. Es el estándar oficial de transmisión en Estados Unidos, en México, y como bien mencionabas, en varios países de Centroamérica y algunos países también en otros continentes. Actualmente, en Norteamérica, tan solo en Norteamérica, estamos llegando a casi 400 millones de personas a través de 4,700 canales de programación digital que solamente transmiten en formato digital a través de la tecnología de HD Radio. Este sistema empezó desde inicios de la década de los 2000, en el año 2002, fue aprobado por la FCC en Estados Unidos, y desde ese momento a la fecha, se han logrado colocar, se han logrado vender más de 80 millones de receptores, principalmente en Norteamérica. Ahorita vamos a platicar un poquito a detalle de esta cifra, y cómo se compone y demás. Como bien mencionabas, algo muy importante es la asignación de nuevo espectro para la radio digital terrestre no es necesaria, ya que la señal de IVOC de HD Radio se transmite dentro de las mismas frecuencias que las emisoras suplican actualmente, y de hecho, la transición de una estación de radio hacia el formato digital no implica que apaguen su señal analógica, sino que se hace de manera voluntaria, se hace una transmisión híbrida, de tal modo que mandamos la señal analógica y la señal digital al mismo tiempo, y de esa manera podemos tanto abastecer la demanda de receptores analógicos, como también la demanda de todos los receptores digitales que ya existen en el mercado. Algo que es muy importante es desde que empezó la tecnología a la fecha, desde el 2002 a la fecha, se han logrado minimizar mucho los costos y maximizar los ingresos para las estaciones de radio. Esto ha derivado en una madurez del sistema de transmisión, la verdad es que muy robusta, logrando una reducción de costos del 70% en los equipos de transmisión desde el primer lanzamiento comercial. Esto justamente ha provocado que países como México han aprovechado estos beneficios, logrando una economía de escala, y hoy por hoy en México ya son más de 210 canales digitales que están transmitiendo a lo largo del país, y respecto a la integración de la tecnología en los autos, estamos hablando de más de 25 marcas de autos con más de 140 modelos que tienen integrado desde fábrica la tecnología de HD radio. Ahora bien, hablando específicamente de las características y de los beneficios que ofrece la tecnología, por supuesto, el primer beneficio es el tema del sonido digital. El sonido digital nos libera de toda estática, GIS, sin interferencia, y por supuesto, nos brinda una experiencia mucho más clara y nítida. En el caso de las estaciones FM, la verdad es que el sonido es maravilloso, y en el caso de las AM, es impresionante el cambio que se obtiene con un sonido digital. La verdad es que los invito cuando tengan la oportunidad de escuchar las estaciones tanto AM como FM, es muy notorio este cambio y la gran experiencia que se obtiene con el sonido digital. Pero no solamente eso, también buscamos que esta experiencia se traduzca en lo que vemos en la pantalla. Como ustedes saben, en un radio analógico realmente no se puede ver prácticamente nada en la pantalla, la pantalla está vacía. Con el tema de la radio digital terrestre podemos hacer el envío de metadatos y al hacer este envío de metadatos podemos ver la imagen de la estación, el logotipo de la estación, el logotipo del anunciante, la portada del álbum de la canción, por supuesto texto, texto que nos diga cuál es el nombre del programa, el eslogan de la estación, el nombre de los artistas, de los locutores, etcétera, etcétera. Y por supuesto, además de todo eso, también la tecnología ofrece la posibilidad de generar nuevos ingresos. Nuevos ingresos, ¿por qué? Porque además de todo podemos tener multiprogramación a través de cuatro canales digitales dentro de la misma frecuencia, con lo cual los radiodifusores pueden ofrecer mayor contenido, contenido totalmente distinto al que ofrecen en su canal principal que obviamente se replica en la señal digital como un espejo, pero tienes otros canales donde puedes tener programación completamente variada, y mantienes a tu audiencia dentro de tu misma frecuencia sin que se vayan a la competencia. Y algo muy importante, perdón, creo que ya me extendí un poco, es que esta tecnología es totalmente gratis para el radioescucha. ¿Por qué? Porque seguimos el mismo principio de la radio tradicional, ¿no? Esto se recibe vía aérea, por lo cual no tiene que comprar una suscripción, no tiene que consumir datos, todo esto se recibe por aire, lo único que necesita es obviamente un receptor digital, que en este caso este receptor digital es híbrido porque recibe las señales analógicas y las señales digitales. Así que, más o menos, esto sería como una breve introducción de lo que es la tecnología y los beneficios. Te agradezco, seguramente ahora tenemos planeado entrar en algunos detalles que, bueno, seguramente serán de interés. Si te parece, Nelson, te iría a consultar, trabajas en Radio Transforma, que es una empresa enfocada en la provisión de equipos y soluciones para la industria de la radio. De ese modo, la empresa ha realizado múltiples instalaciones de HD radio para distintos operadores de México, ¿no? Entonces, ¿nos podrías describir cómo es el proceso de implementación? ¿Es complejo? ¿Y cuáles describirías que son los componentes claves que necesita esta instalación? Ok, muy buenos días a todos. Bueno, la implementación para los radiodifusores se ha ido simplificando y agilizando notablemente con los equipos actuales de cuarta generación. En comparación con aquellos inicios cerca de junio del 2011 cuando México adoptó el estándar para la radio digital terrestre. En ese caso, las primeras implementaciones si fueron un poco más complejas, recuerdo que iniciaron este proceso el Instituto Mexicano de la Radio y varias estaciones en la zona fronteriza con los Estados Unidos que dieron los primeros pasos. Eso fue posterior al 2011 y sí se ha ido simplificando mucho. Los fabricantes han avanzado en la tecnología y los equipos como comenté de cuarta generación incluso ya integran varias soluciones en una sola que voy a hablar posteriormente de ello. Bien, ¿qué necesito si yo tengo una estación de FM? Vamos a hablar primero en este caso de FM analógica y decido migrar a HD Radio. Bien, en primer lugar ver si mi transmisor admite un upgrade HD Radio. Muchos transmisores de un conjunto de marcas conocidas por todos los ingenieros de radio, voy a poner a Nautel de primero, Gaze Air, Broca de Electronics, estoy hablando del lado acá de América, porque de Europa solo conocemos que tengan soluciones para el estándar Roan Chuar, no ni España, ellos trabajan con su estándar digital terrestre propio y acá no se vende ese equipo porque no migra HD Radio. Pero el radiodifusor que quizás compró un transmisor hace cuatro o cinco años y pensó en el futuro y dijo, bueno, yo voy a comprar un transmisor que migra digital, sencillamente solo tiene que tener dos aspectos fundamentales. En primer lugar, si con con este transmisor que tengo le puedo adicionar migra digital y le puedo adicionar en el excitador digital una tarjeta que se llama Sting, que es la que crea como tal las bandas laterales de HD Radio. Y también, por supuesto, la consideración con respecto a la potencia, porque si del mismo transmisor yo voy a sacar potencia para las portadoras digitales, el rendimiento y la potencia que entregan analógicos por supuesto que va a bajar y quizás no cumpla con lo que yo tengo pactado con mi Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, si usted cumple con esos aspectos, bueno, sencillamente se le instala esta tarjeta ya en el excitador y listo. Ya su transmisor con dos equipos nuevos que se adicionan a la cadena de radio que son el exportador y el importador ya tengo como tal lo básico. También aquí cabe otra posibilidad. por ejemplo, usted puede tener un transmisor análogo y combinarlo con uno digital más pequeño para transmitir la parte de las componentes digitales y usar un esquema que se con antenas, un tipo de antena que se llama una solución de combinación espacial, es decir, usted va a tener dos antenas y estas antenas se intercalan en la torre de transmisión o hay un tipo especial de antena que ya tiene una entrada para la componente analógica y otra para la componente digital. Ya son un poco más caras pero también es factible. Bueno, este exportador su función es codificar el audio del canal, la primera función que tiene del canal analógico para crear el canal HD1 espejo. Recuérdense que en HD el canal HD1 es una réplica exacta del primer analógico y los otros tres canales son como tal de otro contenido y multiprogramación. Bueno, el exporter crea esta primera entre otras funciones esta primera codifica con un códer propio de HD Radio que se llama el HD Coet el audio como tal para el canal HD1. El importer va a codificar con este mismo HD Coet y convertir en streaming los otros audios que tenga en formato digital que es por lo general las entradas de audio de estos equipos todo es audio formato ASVU no tienen entradas de otro tipo de audio eso hay que tenerlo en cuenta también en el diseño de la solución. Hay otro aspecto muy relacionado con la potencia que es el nivel de inyección con que yo voy a transmitir mi canal digital bien el nivel de inyección es la relación entre la potencia digital y la potencia analógica se empezó con menos 20 dB que es un centésimo de la potencia analógica pero con el tiempo se dieron cuenta que esto no cubría igual que el analógico se quedaba corto incluso no tenía penetración en los edificios se escuchaba el analógico pero el digital dentro de las casas no se escuchaba bueno seguían incrementando el nivel de potencia digital hasta llegar a potencias elevadas de menos 10 dB que es un décimo de la potencia analógica pero hay una solución de compromiso muy buena que es menos 14 dB que es el 4% de la potencia analógica con esto se logra un cubrimiento similar que el analógico que es el objetivo y una buena penetración dentro de las casas bien ahora tenemos por esto hablaba al principio que la implementación se ha hecho más sencilla que hay por ejemplo Nautel son los que conozco Nautel y Gaze Air antiguo Harris que tienen una solución en el caso de Nautel que se llama Multicast Plus que combina en una sola unidad el exportador e importador y también permite de forma muy simplificada transmitir los logos de estación y textos estáticos para eso antes se requería otro software que se instalaba en el importe también Gaze Air tiene una solución similar el equipo se llama FM XI 4G algo parecido a eso que también tiene esta misma nivel de integración del esporter y el importador en una sola unidad y también la transmisión de logos de estación y este también tiene un tema interesante porque ellos han incorporado en el mismo equipo un receptor de HD que también le permite hacer algo que se llama el diversity delay en el mismo equipo sin necesidad de otros árboles adicionales como pueden ver si es más sencillo no tengo que interconectar los equipos ya todo está integrado la idea es siempre ir tendiendo a simplificar y a unificar los dos equipos en uno exactamente en alguna charla previa que hemos tenido decía que todo esto no tarda más de dos o tres días según la ubicación si la parte de RF está instalada la antena el sistema de tierra una persona con experiencia incluso la configuración la puede hacer un día ok bueno puede que tomas otro día pero no es como cuando quizás Miguel Ángel tiene todas las experiencias cuando se hizo el email por primera vez que se demoraron meses creo más complejo y hay otro aspecto que es que los ingenieros de radio siempre han sido gente de RF les gustan las líneas de transmisión los transmisores pero los ingenieros más ya más mayores que tienen más canitas que ellos no estaban muy o siempre le hicieron un poco de rechazo a la parte del sistema de redes bueno esta tecnología sí implica tener un conocimiento mínimo de redes informáticas porque lo que usted envía desde el esporte al skin el excitador digital es datos ya no se ve el audio usted lo que envía es un streaming de datos el audio quedó solo para conectar la señal compuesta de transmisión para la parte analógica la parte digital que llega al excitador digital al skin a esta tarjeta famosa es solo datos UDP para ser más más preciso hay otros muchos temas que por supuesto por la por la por el carácter de este evento que nosotros lo llamamos así asuntos en el estudio qué formatos de audio emplear para los archivos para que se escuche con calidad de CD que es lo que promete la tecnología usted no le puede poner un MP3 por ejemplo incluso el MP3 es un matón menos aconsejado para emplear en HD radio si va a utilizar compresión por favor utilice AAC porque es más compatible con el HD code bueno después te puedo comprometer que quien quiera enviarte alguna pregunta específica la podemos resolver porque nos apremia en tiempo no no ya concluí ya concluí gracias Nelson muy valioso tu punto de vista bueno Miguel Ángel un poco lo que adelantaba Nelson si bien vos te desempeñás en el Heraldo que es un grupo relativamente joven en el mercado de la radio mexicana tiene a su vez la característica única de tener presencia nacional a través de afiliadas en cada uno de los estados de México de hecho en el Heraldo han hecho una implementación reciente en HD radio pero digamos para esta pregunta vamos a apelar a tu experiencia anterior en el Instituto Mexicano de la radio LIMER lo que mencionaba Nelson hace unos momentos y así además de ser pioneros en el desarrollo del sistema digital han trabajado en todo tipo de geografías incluyendo entornos selváticos que son bastante complejos para la radio ¿cuál es el balance sobre el desempeño de la tecnología digital en diferentes tipos de condiciones? ¿cuál es tu experiencia? ¿qué nos puedes contar? Sí, mira como dices LIMER es la cadena nacional de radio tiene presencia desde lo más al norte de Tijuana que es pegada al mar frontera con Estados Unidos hasta Mérida que es una parte muy al sur muy cerca de Cancún si no ubican Mérida pues Cancún creo que sí es más conocida entonces sí tenemos una serie de climas desde desiertos en el norte del país mucho polvo mucho calor poca humedad condiciones no muy favorables para el mundo de la radio y tenemos en el sur principalmente el dolor de cabeza en transmisión para el LIMER es un lugar que está en un volcán que es frontera entre Guatemala y México pegado al mar entonces sucede que entra mucho aire cargado de humedad del mar se enfría en el volcán y hay aguaceros dos o tres veces al día es así a uno sí le impresiona cuando en Ciudad de México solo en época de lluvias hay aguaceros y hay uno al día allá hay dos o tres al día con rayos y todo y sí por ejemplo el internet que llega vía telefónica los modems duran a lo mejor una semana cuando vas con la compañía que te lo cambian no te dan uno te dan tres para que no vayas tan seguido entonces son condiciones muy muy agresivas para los sistemas y pudimos tener problemas en el número de elementos pero nunca tuvimos problemas con la parte de HD en cuanto a eso si alguna vez si nos salimos de la parte de HD por algún otro problema no fue precisamente este se generó un problema con la recepción satelital que así mandábamos la programación del HD2 y HD3 y este y si nos llamó la atención que inmediatamente empezaron a reportarnos que estábamos fuera del aire en HD cuando pensamos que pues por el tipo de población que había en ese lugar pues no había realmente muchos radios HD pero si nos dimos cuenta que si no eran muchos por lo menos si eran aguerridos porque inmediatamente empezaron a comentarnos que estábamos teniendo esos problemas entonces sí creo que la tecnología está muy muy robusta no tiene problemas de hecho nos pasó aquí fue testigo Nelson en la Ciudad de México donde acabamos de poner en heraldo en funcionamiento un HD sucede que la anterior dueña se compró hace un par de años por eso la compañía de heraldo tiene alrededor no ha cumplido tres años de antigüedad y bueno ha crecido yo llegué en noviembre hace dos años y éramos seis estaciones dos propias y cuatro afiliadas ahorita son cuatro propias y 40 afiliadas entonces si ha sido así un crecimiento impresionante el que ha tenido afortunadamente la compañía bueno entonces se tomó esa estación pero ya habían apagado el HD entonces pasó que a lo que quisimos poner el importe era funcionar la fuente se había dañado fuimos y la compramos no nos costó realmente mucho trabajo conseguirla la pusimos a trabajar y pues con Nelson con la ayuda de Nelson pues tanto nos habíamos tardado una vez que ya estaba todo listo quizá pues un día creo más o menos y como todo cuando nos lo dicen todo es color de rosa pero como comentaba la anécdota de Nelson de cuando se echó a andar por primera vez en el Imer la primera FM quiero decirles que para este proyecto de HD hubo un presupuesto especial del gobierno mexicano que fue utilizado por la Cámara de Diputados para comprar transmisores y todos los elementos y había una fecha límite para poder entrar bueno el importer nos llegó ocho horas antes de que se extinguiera esa fecha y no funcionaba entonces casualmente como lo dice el director de ingeniería del Imer Miguel Fernández lo suyo no es precisamente el cómputo y fue el que arregló el sistema como ni él sabe como dice yo ahí le moví y arrancó entonces si a veces cuando todo va bien todo es color de rosa si es rápido hacer las cosas pero siempre hay imponderables que pues es lo que le da sabor a este trabajo muy divertido Ricardo bien tú eres del Grupo América de Argentina para quienes no lo conocen es un holding que tiene diferentes activos en medios y en radio su activo emblema es la red ¿no? una estación dedicada muy enfocada en deportes en el último tiempo también han incorporado a Blu una FM Argentina es un país donde solamente se trabaja en analógico entonces desde tu experiencia ¿en qué sentido crees que esta opción se queda corta y digamos ¿en qué crees que hace falta o haría falta un salto digital? A ver escuchando los paneles de ayer particularmente nos encontramos con un montón de inquietudes comunes a todos los exponentes fuera del país particularmente me llamó la atención que todos buscaban me llamó la atención sino que es lo que estamos buscando todos las nuevas audiencias o sea se le dio el certificado de defunción a la radio de repente nos encontramos con que el audio explotaba y nosotros somos nativos de audio nuestra industria es nativa de audio y no había tanta gente que del otro lado consumía nuestros productos entonces claramente salimos a buscar audiencias a otros lugares y esos lugares todos son digitales desde experiencias por web por las aplicaciones que nos escuchen por el mobile que nos escuchen en la desktop que nos escuchen en el auto a través de la aplicación todo todo gira la generación de podcast la generación de contenidos diferenciales tratar de hacer engagement con la gente con nuestras audiencias tratar de encontrar donde están tratar de buscarlas el problema que tenemos que teníamos hasta hace muy poco tiempo es que por ejemplo no había métricas digitales nosotros comenzamos haciendo una primera una primera un primer intento de diferenciación de tanda digital generando un segundo streaming en paralelo con nuestro aire poniendo un server de anuncios al final de la cadena en paralelo con esto pero íbamos a nuestros anunciantes y les decíamos mirá salieron tanto tiempo tanto tiempo estuvieron el aire digital no es una métrica válida hasta que encontramos soluciones en una empresa con la cual estamos haciendo actualmente nuestro streaming que es uno de los principales proveedores mundiales de streaming que genera un char que tiene métricas adecuadas que tiene un server de audio que nos permite incorporarnos al mundo de la venta programática digital de manera real y con métricas que a nuestros clientes les puedan ser viables cuántos contactos cuántos bits cuánto tiempo cuánto tiempo me escucha tenemos absolutamente todo ahora el tema es descubrir descubrir no la generación de nuevos contenidos porque las audiencias también son distintas no es el mismo no es la misma persona la que nos escucha arriba de un taxi que gira por la ciudad durante 12 horas que el oficinista de 30 años que le interesa saber cómo va el campeonato o qué cambios va a haber o qué nuevos jugadores se incorporaron o cómo está la salud de tal jugador son targets totalmente distintos y buscan cosas distintas en uno busca compañía en uno de pronto puede buscar información entonces claramente la opción de aire se queda hoy se queda corta estamos buscando nosotros yo particularmente hace ya un par de años que estoy intentando un cambio tecnológico se nos hace cambiamos toda nuestra tecnología interna hoy todo el manejo interno de interradios es digital vamos a live tenemos consolas tenemos infraestructura en live lo que nos permitió también diferenciar muy fácilmente contenidos para youtube para el streaming para la distribución de señales por streaming administrado para generación de instagram live de facebook live generación de contenidos multiconceptivos el dar el salto tecnológico interno nos posicionó como para poder generar contenidos diferenciales muy fácilmente el problema es que el salto digital hacia afuera es de radio o formatos que fueran no tienen un marco regulatorio hubo alguna experiencia del grupo de radio mitre hace muchos años atrás ayer Vilaplana dejó en claro que no es el camino por el que ellos serían el problema que yo veo particularmente que yo me encuentro o que yo analizo es el mundo converge hacia la conectividad ¿correcto? pero la conectividad no la manejamos nosotros dependemos de terceros y a los cuales los usuarios también tienen que pagarle un fee por el uso de los datos el dato está disponible los datos están disponibles en áreas urbanas en áreas suburbanas no están disponibles Argentina es el octavo país en extensión territorial en el mundo pero tiene un habitante cada 16 kilómetros de densidad habitacional entonces te puedo asegurar que si vos viajás de acá a Mar del Plata en algún momento Mar del Plata es una situación icónica de la Argentina no vas a poder ni siquiera hablar por teléfono porque no vas a tener celular ¿ok? entonces HD Radio a mí en su momento me parece una opción muy viable porque es la utilización del mismo espectro es la utilización de la misma frecuencia es la optimización del uso del espectro y por otro lado la radio también tiene función de emergencia ¿no es cierto? es decir yo prendo la radio cuando suceden cosas cuando hay un tifón cuando hay un huracán cuando hay un terremoto cuando hay y yo necesito prender solamente una planta transmisora y necesito tener pilas en un receptor cuando yo tengo que dar de alta un sistema de conectividad de otro estilo son mucho más los componentes que tengo que prender y son mucho más las posibilidades de fallo que yo tengo hasta llegar a estar mucho distinto entonces me parece que hay que revisar un poco eso y Argentina no tiene un proyecto digital y claramente necesitamos por ejemplo que las automotrices empiecen a incorporar para poder iniciar un camino a HD radio deberíamos tener receptores de HD radio que hoy todavía son caras valen 80 dólares 50 dólares 100 dólares son prohibitivos entonces si ya se empieza a incorporar desde las automotrices por ejemplo receptores de HD radio creo que sería un pasito adelante y esto yo en realidad respecto de todo esto como hablábamos en la previa tengo más certezas que más dudas que certezas porque es un camino que Argentina todavía no explora en la TDT fue muy bien en radio digital no en nada si es cierto es cierto bien Fabián aquí Ricardo nos ha dado un pie que tiene que ver con los receptores y generar una masa crítica ¿verdad? digamos y justamente ¿cómo se trabaja con las automotrices y hasta qué gama de modelos hoy se están incluyendo los receptores me refiero ¿son solamente los autos más caros o ya autos más baratos también incluyen esto? y bueno ya tengo varias preguntas en una que también sobrevola en varias cosas que se dijeron hoy y ayer ¿hay avances también para lograr presencia en los receptores móviles? digamos porque en el analógico muchos fabricantes ya no incluyen la recepción y empujan al oyente a opciones bueno conectadas ¿no? y la última también es ¿cómo se preparan para el internet de las cosas? que es algo que también se viene y bueno sería bueno si nos haces un repaso de lo que es el mundo de la recepción por supuesto bueno efectivamente nosotros en Xperry nos hemos dado a la tarea de hacer una ardua labor con la industria automotriz para poder integrar estas tecnologías cuando en el 2012 se adoptó la tecnología en Estados Unidos por parte de la FCC no existía ningún receptor o sea realmente ahí habíamos fabricado algunos receptores portátiles o para casa pero realmente no había receptores de autos entonces empezamos a hacer esta labor con las empresas automotrices y la primer marca que se subió al barco con nosotros y adoptó la tecnología y la integró en sus modelos fue la BMW en el 2005 lo anunció y 2006 lanzó el primer auto y a raíz de eso todas las marcas actualmente ofrecen esta tecnología en Estados Unidos en muchas de ellas el equipamiento de HD Radio es un equipamiento estándar es decir desde la versión más económica desde la más bueno desde la versión de entrada no necesariamente económica porque ya dependerá del modelo pero todos los autos ya cuentan con esta posibilidad hay algunas otras marcas y algunos modelos que si lo tienen a partir de versiones intermedias y de versiones de lujo esto radica principalmente en la estrategia de cada una de las marcas automotrices o sea nosotros hacemos una recomendación obviamente conocen cuál es la participación del mercado pero finalmente la marca automotriz es la que toma la decisión de en cuáles modelos lo integra como equipamiento estándar o como equipamiento solamente en algunas de las versiones pero hoy por hoy estamos hablando de como mencionaba al principio en México son 25 marcas de 140 modelos y en Estados Unidos estamos hablando de más de 40 marcas con más de 300 modelos de autos que tienen esto ahora bien no solamente el tema de los autos actualmente hemos vendido 80 millones de radioreceptores esta es la base instalada en Norteamérica donde si el mayor número son el parque vehicular pero también si no puedes tener un auto nuevo puedes comprar un receptor de distintas marcas que hoy por hoy ya ofrecen un receptor para auto y solamente lo cambias lo que es el auto estéreo también tenemos receptores portátiles para casa sistemas de sonido en fin todo y lo más importante es cómo ha ido evolucionando el tema de la tecnología y de los costos hoy por hoy puedes tener acceso a un radioreceptor por tan solo 30 dólares entonces la verdad es que si puedes encontrar opciones muy económicas es cuestión obviamente de buscar de acercarte los canales de línea perfectamente hoy por hoy además con el con el e-commerce a través de canales tan reconocidos como puede ser un Amazon puedes encontrar muy buenos muy buenos precios y hay hay algunos aspectos regulatorios también importantes que se han dado por ejemplo en Europa la se emitió una directriz hace un par de años para que todos los receptores ya sea de auto y de cualquier otro formato que tengan un sintonizador FM tengan la capacidad de recibir señales analógicas y de señales digitales esto ha habido un trabajo también muy 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 importante en los diferentes países a nivel europeo y justamente a partir de este año todos los autos están integrando la posibilidad de tener acceso a esto y todo esto en pro del derecho de las audiencias ¿por qué? porque las audiencias tienen derecho a poder recibir y a tener acceso a todas estas tecnologías en México como justamente como precursores y como impulsores de esta tecnología hicimos algo muy similar con respecto a lo que se hizo en Europa ahora a nivel regulatorio a través de la Secretaría de Economía desarrollamos un proyecto de norma es un estándar que se llama NMX donde justamente se acaba de aprobar hace un par de meses entra en vigor ahora en dos días el 6 de noviembre todos los radiorreceptores que se comercialicen en México tienen la deben de cumplir con las especificaciones mínimas para poder recibir ambas señales analógicas y digitales esto es la primera vez que se hace esto no existía un estándar para radiorreceptores y esto es muy importante porque justamente ayuda a sentar las bases para poder continuar la adopción de la tecnología y promover el uso de tecnologías digitales entonces eso respecto al tema de los radios creo que es lo más importante que podemos nosotros mencionar en este momento bien pasamos a Nelson que digamos si bien la tecnología en México tiene 10 años no puede apreciar que quizás en los últimos años ha habido una aceleración en la implementación del lado de la radio ¿qué factores se están apurando en la implementación? entiendo que el gobierno tiene algunas medidas interesantes pero bueno ¿qué puntos ves vos que aceleraron esto? bueno voy a apoyar a mi colega Fabián y voy a mostrar aquí unos receptores HD radio como tal porque estoy seguro que a lo mejor ustedes como por allá no abunda esta tecnología no los han visto este es uno portátil y este es uno ya un poquito más grande que también tiene otras funciones de reloj bluetooth bueno etcétera etcétera y la clave es que presentan pantalla que para los famosos este no tiene este si tiene texto ambos tienen texto texto similar al RDS analógico lo que pasa es que para cada canal HD es diferenciado y también quería mostrar porque me parece que va a resultar interesante este chip que el tamaño real es este que está abajo que lo estoy tocando en una cuadrícula de 6 milímetros este chip viene preparado para integrarse en tanto en estos receptores que de hecho lo traen como en teléfonos celulares con muy pocas componentes externos quiere decir que lo del celular técnicamente es factible poner un radio de FM en HD radio ahora bien lo que me preguntabas que factores han apurado o han hecho más rápida la implementación mira lo primero de todo es la capacitación de los ingenieros en México tenemos la suerte de tener una asociación que integra todos los ingenieros de radio que se llama MITRA que anualmente tiene cerca de dos eventos también está la semana de la radio otro evento que se llama Broadcast México bueno siempre siempre en todos esos eventos que tienen una parte técnica como tal hay pláticas de uno o dos suministradores de Speri sobre HD radio incluso nosotros llevamos transmisores de baja potencia en HD radio porque no es lo mismo que yo te lo diga que tú lo veas y lo toques con las manitas eso es muy importante quiere decir ese es el primer factor que ha hecho que los ingenieros poco a poco le han ido perdiendo el miedo a la tecnología un segundo factor que yo considero muy importante es que a partir de las dos últimas licitaciones para conceder frecuencias el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México ha favorecido que el puntaje de los competidores que están licitando una frecuencia aquellos que se comprometan a instalar posteriormente HD radio quiere decir que si usted está en igualdad de condiciones respecto a la plata y usted dice que usted va a instalar HD radio y se compromete y lo instala porque si no pierde la concesión después usted obtiene esa licitación de esa frecuencia eso ha incentivado notablemente en los últimos años también el paso a HD radio sigue siendo voluntario pero se estimula pero ahí hay un exacto un incentivo nos queda poco tiempo y creo que esos son puntos muy importantes y digamos me gustaría también que los demás podamos tener un minutito más para cada cosa así que sé que probablemente haya más pero tengo que pasar a otro el tercero que también es muy importante los casos de éxito en ciudades que se han instalado la tecnología eso es un imán que enseguida trae otros radiodifusores y otras y otras empresas que se empiezan a interesar y empiecen a adquirir la tecnología nos ha pasado en Puebla que es una ciudad relativamente grande que en el momento actual empezó por una o dos estaciones y en el momento actual ya va a tener siete ok genial bien Miguel basado en tu experiencia ustedes han digamos desarrollado HD radio hace poco entonces puede ser también muy breve ¿qué factores se tiene en cuenta al ponderar digamos invertir en esta tecnología y después ¿cuáles son los costos de diarios que inciden en la operatoria diaria del digital? Mira realmente la idea del HD es crecer hacia la multiprogramación ahorita simplemente estamos con espejo pero se está desarrollando la parte de las programaciones se está evaluando puede ser desde la legislación en México te permite que sea un tercero quien programe ese canal claro siguiendo todos los lineamientos que marcan las normas o que sea uno mismo ambas cuestiones se están evaluando aquí en Heraldo todavía no se toma la decisión que va a ser pero sí aparte sí estamos pensando en todas en que las estaciones propias todas tengan HD dentro de su programación y con algún tipo de señales en HD2 HD3 quizá HD4 eso todavía no está tan seguro ok bien buenísimo y bueno Ricardo si te queda un poco pero bien ustedes ya nos adelantaste algo que el Grupo América ha refinado su estrategia digital en radio con la incorporación de nueva tecnología que les devuelve sobre todo mejores costos y más métricas y vos ves que la radio digital está complementando al negocio de antena algo nos adelantaste pero si nos puedes hacer un repaso final perfecto a ver mirá lo bueno que tuvimos en la búsqueda de audiencias digitales fue que no nos disminuyeron las evidencias analógicas o sea no se da de cabeza contra lo en realidad en realidad hay un público que es destino particularmente hace ya un año 18 24 meses atrás hicimos una prueba con una transmisión muy aleatoria en YouTube y nos llevamos una sorpresa enorme de repente algo que no había sido anunciado que no había sido preparado demasiado tiempo tuvo una repercusión muy enorme y lo que descubrimos entre otras cosas es que el ecosistema de YouTube es propio de YouTube no realizan búsquedas en Google para ir a YouTube realizan búsquedas en YouTube para encontrar dentro del ecosistema de YouTube qué es lo que hay en YouTube que les pueden pensar fundamentalmente nosotros la radio en Argentina en general atraviesa una baja de tarifas en el proyecto de la publicidad de la venta publicitaria entonces todos tenemos vendidos una gran cantidad de inventarios que lo ocupa mucho tiempo al aire y a un bajo costo entonces de alguna manera esto de abrir nuevas puertas nuevas posibilidades de generación de contenidos para buscando a ese público también nos da la posibilidad de tener un ROI un retorno de inversión a través de otros canales sin generar mayores costos entonces claramente el negocio digital va apalancado o apalancando y va tomando un peso específico importante respecto al negocio propio de Anteo lo bueno que tiene HD Radio es justamente la posibilidad de tener multiprogramación entonces nosotros que somos una radio del deporte y en AM tenemos algunas zonas oscuras en las ciudades en la ciudad de Buenos Aires una cuestión propia física de cómo funciona la M hay lugares que son oscuros donde la señal no llega teniendo una emisora de FM en capital podríamos tener perfectamente en el HD2 la replicación de mi programación deportiva llegando a absolutamente toda la ciudad sin ningún tipo de problema y con excelente calidad por ahí es donde nosotros estamos viendo que HD Radio puede ser una serie de transmitir diferentes partidos en simultáneo el tema de tener mayor cantidad de plataformas lo único que te genera es la necesidad de generar contenido en esas plataformas para encontrar la gente que quiera escuchar entonces primero tenemos que saber qué quiere escuchar la gente y poder darle nosotros se nos dan a veces superposición de partidos y simplemente hacemos una conexión bueno con esto podríamos transmitir un segundo partido o podríamos transmitir música o podríamos transmitir noticias o podríamos se genera una una ventana de negocio muy interesante y muy importante te agradezco mucho y les agradezco a todos porque nos quedamos en tiempo y realmente me quedaban bastantes preguntas porque bueno es muy entretenido conversar con ustedes y tienen la verdad que buenos puntos de vista así que bueno sin más espero que hayan disfrutado de la charla como yo a los de otro lado también les agradezco y bueno lamento que no haya quedado más tiempo pero bueno los invito que hay un próximo panel que puede serles de interés y bueno hasta más ver gracias por gracias Carlos Miguel gracias a ustedes